Muy buenas muchachos, ¿cómo están? Aquí mi segundo video del canal, espero que estén muy bien. Este juego se llama Arctic Combat, es un jueguito de guerra de primera persona, está gratuito en Steam, por si lo quieren comprar, por si lo quieren descargar, mejor dicho. Ahora estoy jugando con un amigo, que se llama Hermafrodita, que por ahí está. Bueno, ahí está. Ok, así que vamos a jugar, se ve un poco lagueadón, pero bueno, ¡se murió! Venga. Venga, tío, que me saco la racha, tío. Es increíble, se la quedan viendo. Venga, vamos para allá. Venga, que salga por ahí. Aquí está el descuchadero. ¡Bum! ¡Buena, tío! Venga, aquí un... ¿cuántos llevo? 9, 9. Bien. Venga, tío, que salga, que salga. ¿Qué es mi bala? Vámonos, no, 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 no. No, tío, vámonos, vámonos, vámonos. Creo que me preguntan si voy a matar a alguien. Uff, que buena. Sacaron mis flanches ahí a... No, no, no. Venga, 11 kills. Con bala. ¡Venga, tío! ¡Oh, me mataron! Chihuahua. Bueno. Voy para la otra. Vamos bien, 11-1. Uff, increíble, qué partida. Y empezando, ¿eh? Empezando. Mira, este vato... ¡Ey! Yo he dicho que no le tienen... ¡Es increíble, tío! ¡Increíble! Que tengo lag. Más o menito. Venga, pues... ¡Pum! ¡Quizco! ¡Ay, chavales! ¡Toma! Ahí te va mi granada, tío. ¡Ah! Aparte es el... ...el primer... ¡No, tío! ¡Me bajan tan fácil, tío! Y dale, recuerden que estoy jugando contra los... ¡Una artillery está llegando! ...con todo es nivel 1. Son bots. Así que, pues... Está un poco fácil on. ¡Pum! ¡No, tío! ¡La mejorМ! ¡Pero al Mati Mar! ¡Es increíble! ¡Es increíble! De primer lugar, siempre me voy a ganar. Último, tercero. ¡No, tío! Me llevan un kit marker. ¡Me llevan la ayuda! ¡Me caen! Venga tío, te lo robo Oh 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 you hit you Esa hermafrodita me viene ganando eh Hoy el Lo que necesito hacer es quedar en primero No importa lo que tengas que hacer Tengo que quedar en primero Muérete Uff tío que me viene destrozando Oh no no no, no me quedo aquí Venga tío No me quedo Oh que me quedo aquí No me quedo de herida Buena bala Buena tío Que muera tío, vamonos Vamonos Venga tío Me quedo de herida Venga tío, me van a matar Tieno viento muero, y se acaba la partida Y quedé en segundo tío Bueno chavales, gracias por ver Espero que les haya gustado